Psicología no conoces un camino para encontrar el bienestar, te invita a ver... Si pudiéramos pensar en alguien de áreas que tiene que evaluar la psicopedagogía o la evaluación psicopedagógica, ¿cuáles serían? Yo creo que no hay áreas específicas ni como las mejores que tendría que evaluar, porque dependería de la situación y la demanda. ¿Para qué se hace una evaluación psicopedagógica? También evaluación psicopedagógica, como es posterior a una evaluación inicial, que se hace a todos los niños y las niñas que entran a un grupo escolar, que es como el diagnóstico que hace el profesor para hacerse una evaluación, que ya tiene como ciertas ideas de lo que yo he probado, maestra, para ir viendo si este niño responde o no responde. Entonces eso le va generando ciertas creencias de hacia dónde va ese niño, qué le puede estar pasando. Esas creencias que tiene el profesor son como la base para identificar hacia dónde apuntar la evaluación psicopedagógica. Digamos que son como las primeras hipótesis que se hace el profesor. Lo que tiene que tener claro es de esa información que le llega, entonces qué tiene que averiguar. De eso que le llega, que ya sabe que tiene confirmado y qué información tiene que contestar y verificar. Por ejemplo, en el caso de este niño, como la demanda de estar, ¿cuál era, cuál podría ser la demanda entonces? Ajá, pues la demanda y la necesidad era confirmar el TDA. Pues digamos, me llega a mi profesional, te mira, pues tienes que verificar si este niño tiene TDA. Entonces primero tienes que tener claridad de qué es el TDA. Entonces buscas y averigua las características generales y específicas del TDA que lo distinguen de otras tipologías. Y tratas de identificar dentro de lo que tú sabes de ese niño, de lo que te han contado los papás, qué cosas tiene, qué cosas no tiene y qué te hace falta averiguar. Pero también saber que el TDA, por ejemplo, se confunde con muchas cosas como, pues es un niño quieto, es un niño que no miente. Se puede dar también por niños que de pronto, pues no ven bien o no escuchan, que acaban muy rápidamente. ¿Qué haces? Pues molestas al helado. Si no tienes otra cosa que haces, pues te ocupas. Entonces tratar de entender que el TDA no es algo voluntario, sino que lo que le ocurre al niño es que pues no lo puede quitar. Y entonces en ningún momento de su vida se puede concentrar en él. Entonces si le preguntas a los papás, ah, pero le gustan los videojuegos, ¿cuánto tiempo puede estar jugado? No, pues tres horas. Descarta la TDA. O sea, si se puede meter en algo que le interesa, tres horas, continuas, no tiene TDA porque no es algo que controle. El TDA es involuntario. Como tiene que ver con algo neurológico, aunque le guste mucho algo, no se puede mantener ahí movida. Pero si se puede mantener jugando, de ahí ya está descartado el TDA. Pero entonces tienes la pregunta pasada. Entonces este contacto inicial que tienes cuando estableces la demanda es muy importante. ¿Qué es lo que te va a ir ayudando a saber hacia dónde ir orientando esta recopilación de información? No sé si ya te dije, bueno, sí, sí, voy a jugar dos horas continuas. Y a veces te tengo que apagar la tele porque me voy a dejar de jugar. Si se sabe, es lo que sospecho que no esté de acuerdo. Pero entonces digo, ah, bueno, entonces, pues me pregunto cómo es la condición del salón de clases, cómo es la relación con el maestro, cómo es la relación con sus compañeros, qué tipo de materiales utilizan al momento de hacer clases, cómo son sus libros, cómo es la actividad que les soliciten que les hagan, cuál es la ubicación que tiene en el salón. Y entonces me voy creando como ciertas preguntas que me hacen estructurar. ¿Cómo voy a averiguar eso? ¿Cómo puedo ir y hacer una observación del ambiente físico? ¿En qué posición está el niño? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué hacen los que están cerca de él? Puedo hacer preguntas de la maestra, ¿cómo organizas las clases? ¿Cómo respondes cuando él se levanta? ¿Lo puedo preguntar? ¿Lo puedo observar? ¿O puedo hacer ambas? Si lo observo y después me acerco con la maestra, oye, siempre respondes así, ¿no? ¿Qué haces diferente? ¿Qué pareces has formado? Y entonces voy averiguando qué es lo que pasa en el contexto escolar y voy viendo entonces qué le está ocurriendo a este canal. Y si lo logro comprender, entonces puedo decir que necesita tenerlo a su palabra para poderle crear las condiciones que este niño particular necesita para poder tener un óptimo segundo año escolar. Y pues si la escuela lo solicita, entonces pareciera que está abierto a recibir estos escuelos. Pero si no está abierto, pues también la familia tiene que entender que entonces esa no es escuela para vivir. Y pues hacer ese duelo y buscar otra escuela. Porque finalmente, como familia y como estudiante, como alumno, necesitas un lugar que te resguarde, que te reciba bien y que esté preocupado y preocupada por ti. Que te vea como importante en ese sistema. Y que tú te sientas parte de él. No solamente está porque, pues, me ganas cerca o tiene renomio. O ahí fueron mis papás. O yo fui a esa escuela. ¿Tú haces algo así? Ajá, entonces, pues no, hay que tratar de ver, pues, qué es lo que es mejor para mi hijo, para mi hija y para mí misma. Porque, fíjate, que ahora que tú dices esto, algo que estaba platicando anteriormente, este, Roscabriello, es que hay ocasiones en las que las instituciones, por no tener problemas, no dan aviso de ciertas situaciones o dinámicas conflictivas dentro del salón de clases o algún comportamiento que observan, no normal o que está causando el problema. A lo mejor por no perder el empleo, por no perder el prestigio, etc., en la cantidad de intereses. Y entonces el papá nunca ha reportado de lo que está pasando hasta que en algún momento el problema bota en otra área de la vida del niño. Entonces, ¿tú qué le sugerirías a los papás que hicieran? Si no saben, a lo mejor el niño es regular, como tú decías, aprende bien, se adapte al sistema. ¿Pero qué podrían hacer los papás para saber cómo está su hijo, si le conviene a no seguir en esa soberanía, si necesita a lo mejor de una evaluación psicopedagógica? Pues lo más importante es tener claridad que es un derecho de los padres y de las madres estar informados ante el empleo de su hijo. Está establecido la Ley Federal General de Educación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de los padres y de las familias. Entonces, si tú te posicionas en que es mi derecho, ¿sabes? Entonces tienes derecho a demandar. Y por lo tanto, las instituciones educativas están obligadas a darte esa información. También es un derecho de las familias poder participar en las acciones que tienen que ver directamente con el bienestar de la institución educativa. Por lo tanto, tienes el derecho de poder ingresar a las escuelas en el momento que tú lo requieras. Entonces, digamos que hay una parte legal que resuelva esta necesidad que tú tienes a saber qué pasa con tu hijo. Pero además de eso, es muy importante esta cercanía que estableces con tu hijo o tu hija para tener como este indicado de que no cambio que tú veas. Ante un cambio de emoción, ante un cambio de emoción que tú no te explicas, algo está pasando. Si no está pasando una extensa, pues está pasando algo en el otro contexto. ¿Entiendes? Y entonces tienes que aplicar qué pasa. Y lo principal, pues lo primero tienes que estar como muy atento y atenta a qué es lo que le está pasando a tu hijo. ¿Cuáles son sus formas típicas de reaccionar? ¿Cuál es la forma en que te lo reaccionas? ¿Eso es exacto? ¿Cómo ves? Responder entre las demandas escolares. Y entre cualquier cambio, algo hay. Seguramente algo pasará. Y cuando eso pase, entonces te tienes que acercar al contexto escolar. Principalmente, pues, te contacto con la maestra o el maestro de tu hijo o tu hijo. Porque es la persona que, como tú, pues, te establece más tiempo con él o con ella y le conoce toda la jornada laboral. Si eso no es posible, pues tienes que encontrar recursos para hablar con personas que conozcan a tu hijo o a tu hijo. Y tienes derecho también a dialogar con alguien que sí le conozcan. Porque a veces, nos pasan por el psicólogo o la naturaleza social. Que, pues, está hablando de un niño que dice, pues, es mi hijo. Cuando todo el tiempo me pregunta, ¿cómo se llama? Esas son señales de que me están diciendo, pues, no conoces quién es mi hija, no sabes quién es mi hijo. Y desconfía. Y, entonces, vine a hablar con alguien que sí le conozcan a tu hijo o a tu hijo. Si vas a la persona que ni siquiera sabe el nombre, no sabe cuáles son sus características, pues, ¿qué te va a decir si le está pasando? Entonces, también tener conciencia de que es tu derecho a saber y hablar con alguien que sí le conozcan. Y a entender que la educación es fácil. Somos al guía de todas las personas adultas. Y que, si están teniendo como resistencia a la escuela, si no te dejan viajar, entonces, ¿qué haces en esa escuela? Que no puedes tener esa seguridad y tranquilidad de estar bien, bien o fluida. Pensemos, como profesionales y como familia, que la infancia es como el tesoro que tenemos. Los hijos, o sea, pues, lo mayor que te dio la vida y los quieres y los proteges. Y si tú no les haces nada, pues, no esperas que otros le atesoras. Y así como tú lo atesoras, esperas que el confesional lo atesore. Ni le lo valide, no lo valore. Entonces, estar como en este escucha también. Si algo muy interesante estás pensando o sintiendo que algo no va bien, escucha eso. Pero escucha y haz algo acércate para comprobarlo. Y si no, pues, estás sufriendo de, yo creo que algo pasa, entonces no me estoy dando cuenta. Pero creo que el entender que es un derecho, a lo mejor también te apodera y te da esta posibilidad de ir. Porque también decimos, no, pero sí, qué tal, qué sé yo, a mi empresario, a mi hijo, 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 a mi hijo. Pues si esas cosas pasan, la verdad es que esto pasa en mi hijo. Y siempre, o sea, no de pequeño niño, no de cualquier escuela. También por ley. Todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación y estar dentro de la escuela. Nadie puede decirle a una persona, no eres alfintigrante de la escuela. Por ley no se puede. Pero también, si no te lo reciben, te lo tratan mal, no lo saben tratar. Pues, ¿qué haces ahí? Te invito a descubrir formas nuevas de estar contigo mismo y con tu alrededor. Dejar la ira, la tristeza y el record. Psicologiando con Rose es una forma nueva de pensar. Ofrece blogs sobre su forma de analizar.